Dice, considera la función derivable de R en R definida por elevado a x menos elevado a menos x partido de 2x y x es menor que 0 y x más b si x es mayor o igual que 0 Calcula A y B para que sea derivable, ¿vale? Entonces para que sea derivable primero tiene que ser continua, es decir, que el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x tiene que ser igual que f de 0 y tiene que ser igual que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x Fíjate que aquí no te han metido el 0, ¿por qué? porque en 0 no es continua Aquí No, no, en esta parte no han metido el 0, fíjate En esta parte el 0 no está igual a 0 aquí porque en el 0 esta no es continua, quedaría 0 partido de 0 Claro, la imagen es por el otro lado que sí es continua Entonces el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x sería sustituir el 0 ahí que quedaría elevado a 0 menos elevado a menos 0 partido de 2 por 0 Pero fíjate que esto queda 1 menos 1, 0 partido de 0 Entonces hay que hacer el hópital ¿Vale? El hópital mucha gente lo confunde y hace la derivada de la división y es la deriva de lo de arriba entre deriva de lo de abajo O sea, que había que hacer el límite cuando x tiende a 0 de deriva de lo de arriba que sería elevado a x menos elevado a menos x por la derivada de menos x que es menos 1 Entonces como es por menos 1 voy a poner aquí un más ¿Vale? Y la derivada de lo de abajo es 2 Y ahora si sustituyo me queda elevado a 0, 1 más elevado a menos 0 1 partido de 2 O sea, 2 partido de 2 que vale 1 ¿Estáis bien, no? Vale, ahora f de 0 sería sustituir la abajo sería a por 0 más b que sería b Y el límite por la derecha también sería b Podría ser sustituir el 0 también a por 0, 0 más b Así que ya sabemos que b tiene que valer 1 ¿Vale? Pero Además tiene que ser derivable O sea, que la derivada tiene que ser continua Vamos a hacer la derivada La derivada es un poco tricky sobre todo la de arriba La voy a hacer por aquí La derivada de lo de arriba sería La derivada de lo de arriba que sería e elevado a x más e elevado a menos x ¿Sí o no? Por lo de abajo sin derivar menos lo de arriba sin derivar Está fastidiando esto Por la derivada de lo de abajo que es 2 Partido lo de abajo al cuadrado 2x todo al cuadrado Que sería 4x cuadrado Y aquí que hace un truquillo Para simplificarlo lo más posible Vamos a ver ¿Cómo hago el truquillo? Esto sería ¿Cómo? El 2 se va Para empezar Bien Buen truquillo Quedaría elevado a x más elevado a menos x Por x Menos elevado a x Menos elevado a menos x Partido 2x cuadrado Ahí ya no hemos quitado el 2 de en medio Pero aún así Tenemos más cosas Tenemos Vamos a ver si podemos hacer el límite cuando x tiende a 0 ¿No? ¿Lo podemos hacer o no lo podemos hacer? Si no Da 0 Lo veo Da 0 Pero Yo voy a operar Observa Elevado a x Por x Más elevado a menos x Por x Menos Elevado a x Más Elevado a menos x ¿Para qué ha hecho todo eso? Arma de cántaro Voy a seguir Elevado a x Por x menos 1 Más Elevado a menos x Por x Por x más 1 Partido 2x cuadrado Ahora si sustituyo el 0 ahí Me queda Me sigue quedando 0 Tengo que hacer el hospital Que no me queda otra Que hacer el hospital otra vez Bueno Pues derivo Lo de arriba La derivada de lo de arriba sería Elevado a x Por 1 Fíjate Elevado a x Por la derivada O sea Elevado a x Por x menos 1 Más Elevado a x Por 1 La derivada de x menos 1 Es 1 Más Elevado a menos x Por menos 1 Por x más 1 Más Más Elevado a menos x Y abajo la derivada es 4x Ya queda poco Esto sería Esto sería Elevado a x Por x Menos elevado a x Menos elevado a x Más elevado a x Menos elevado a menos x Por x Menos elevado a menos x Más elevado a menos x partido 4X y fíjate que de aquí algunas cosillas nos las podemos quitar de en medio esto con esto y esto con esto ¿vale? y ahora la X también la podemos simplificar ¿vale? y queda elevado a X menos elevado a menos X partido si por X pero la X se va con la de abajo queda 4 así que el límite esta al final vale 0 tanto rollo para que te de 0 como el límite este que es o sea, esto es la derivada hemos hecho el límite de la derivada por la izquierda da 0 y por la derecha ¿cuánto daría? sería la derivada sería A pues A tiene que vale 0 ya está A vale 0 y B vale 1 el toque todo es la derivada esta que hay que hacer ciertos truquillos algebraicos para que se te vayan las cosillas no más pequeñito más pequeñito ¿qué es la derivada? vamos a ver